Escúchenme, vamos a pasar a otro tema. Vamos a dejar las revistas por un ratito y vamos a hablar de... Ayer Tommy presentaba con preocupación la situación de Raquel Mancini, que se decía estaba... la verdad es que la estaba peleando. Está peleando por su vida, literalmente. Sigue peleando por su vida. Sí, sí, sí. Está estable. Y sigue con el estado de economía. Sí, sí, sí. Estaba en coma farmacológico, sigue estable, pero sus allegados, y ayer habló su hermano, dijo que está peleando por su vida directamente. Lo escuchamos. Un poco mejor anotamos a ella con respecto de ayer. La anotamos como que hoy la entramos a visitar y como que a mi mamá la reconoció, a mi hermano también. Eso es lo positivo que sacamos de todo esto. Eso no quita que siga como está, que siga con la gripe A, que siga con respirar artificial, que siga con todo. No es que hubo una mejoría en su salud. Nosotros la anotamos mejor a ella. Ella estaba viendo con mis padres y empezó a sentirse mala, como que le bajó la presión, como que se desmayó una vez. Ya la había pasado hace poco. Entonces la llevamos a la clínica y, bueno, y ahí le detectaron, empezaron a hacer estudios y le detectaron la gripe A. Y el tema es que está con la defensa baja, ¿viste? Porque viene acumulando un montón de cosas que le vienen pasando. Y bueno, y a ella le afectó mucho más. Ese fue realmente lo que pasó. Esto no tiene que ver ni con la cirugía, ni con nada. Ella dijo que los últimos años se había vacunado, pero este año no se vacunó. ¿Qué dicen los médicos de la evolución? Y lo que le hicieron hoy, que hablaron con las familias, que van a intentar de a poquito sacarle el respirador artificial, a ver si se puede por su propio dedo respirar bien, a ver si eso puede ayudar. Y van a tratar de bajarle un poquito la medicina, a ver si también eso le ayuda. Pero bueno, seguimos esperando. Bueno, ahí están los familiares de Raquel Mancini, Augusto, su hermano, hablando acerca de cómo se encuentra ella en este momento. Tommy, vos lo decías ayer, ella en este caso no está internada por una cirugía, sino porque estaría siendo víctima de gripe A. Exacto, gripe A, eso está confirmado. También tiene neumonía. Igual, obviamente, a ella le quedan muchas secuelas. ¿Se acuerdan de las operaciones en las que fue sometiendo a lo largo de su vida? Mira, la primera arrancó en el 96 ya hace 20 años y a partir de ahí quedó como en muy mal estado y obviamente su cuerpo muy frágil y es por eso que ha tenido varias internaciones. Ya este año ya tuvo una internación en marzo pasado por desmayos. Ella se desmayaba y estuvo en muy mal estado. Estuvo internada, le dio en el alta y ahora lamentablemente volvió a estar justamente ahí adentro del sanatorio de la Trinidad. Bueno, vamos a aprovechar para decir, porque muchos se preguntarán, la gripe A era algo, ¿se acuerdan ustedes? Desde en su momento, después del antrax, era lo que había venido, ¿no? La gripe A. Ahora, hay casos graves en Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Raquel Mancini es una de las víctimas, pero digamos, sabemos del caso porque es una persona pública, pero también hay otros. El gobierno asegura que la vacuna está disponible y que se puede aplicar, pero hay que decir que ha regresado la gripe A cuando se pensaba que ya estaba descartada en un contexto además, digamos, respecto a lo económico y a quienes tienen posibilidades, porque no es una vacuna que está en calendario, no es una vacuna que hay que pagarla. Pero si vos tenés más de 60 años... Exactamente. Te la dan. Es como la gripe. Si sos menor de 12 también. Pero perdóname, ¿no es la misma que la gripe o sí es la misma que la gripe? La gripe acumula de todos los años. Sí, es que la antigripal. Ah, ok. Bueno, entonces estamos hablando de la misma vacuna, y las mujeres embarazadas, pero qué parte. Exactamente. Toda la población vulnerable o de riesgo, donde evidentemente debe estar Raquel Mancini, por todo lo que hablábamos antes. Le damos la bienvenida a Graciela Moresky y le queremos preguntar a nuestra psicóloga de cabecera, ¿qué pasa con una persona como esta chica, que era una preciosura, y se obsesionó con habilitar el paso del tiempo, con la imagen, y termina convirtiéndose en una mujer totalmente frágil a los 40 y pico de años? Sí, claro. Vos sabés que a mí este tema es un tema que me interesa mucho, porque más allá de la cirugía, muestra la resistencia que hay a la aceptación. Que esto es algo de este tiempo, a la aceptación de la evolución. Vos fíjate, la evolución de la vida, entre otras cosas, aparece la vejez, las arrugas, y también la experiencia, una vitalidad que podría existir si uno no se plastificara, no se quisiera cristalizar en un determinado momento. Por desgracia, esto es una patología que le pasa más a las lindas. Yo diría que ella fue víctima de la belleza, entre otras cosas. ¿Pero por qué le pasa más a las lindas? Qué interesante eso. Eso, porque las lindas son las que están como muy pendientes. El tema es no perder lo que tienen. Claro, claro. Alguien que es común, digamos, no puede, en todo caso, a ver, poner los huevos en varias, no en la misma canasta. Ella construyó su identidad en base a su belleza. En base a su belleza. Por lo cual, cuánto... Y esto es interesante para que vean las mamás respecto a la autoestima. A veces uno cree que la autoestima está basada en que, bueno, uno trate de mostrarle a un chiquito que es lindo, que es bueno, que es bárbaro, que no lo descalifique. Cuando uno insiste demasiado en esto, en realidad está afectando terriblemente la autoestima. Porque si yo, así como si a alguien le digo, vos sos feo, estoy afectando la autoestima, si le digo, sos divina, sos la más linda, sos hermosa, también la estoy afectando. Porque esa persona va a quedar, digamos, teniendo como la necesidad de cumplir las expectativas esas, de ser siempre la mejor. Esto no se puede sostener en el tiempo. Primero porque cuando, no solamente por la vejez, sino porque cuando crecen estas nenas hermosísimas, de pronto tienen otras compañeras, tienen que competir, pueden no gustarle a alguien que ya les gusta. Entonces, como están convencidas que tienen que ser la mejor y que les falta un poquito, y quizás si me retoco esto... Siempre les falta un poquito. Y siempre falta, exacto. Siempre falta un poquito. Es como que la que se quería poner botox y se hizo la boca, o colágeno y se hizo la boca, eso no alcanzó, entonces se tiene que poner botox para estirarse la arruga del entrecejo y después, aunque tenga veintipico de años. ¿Aunque? ¿Cuántos años tenía? Era muy joven. Era muy jovencita. Era muy jovencita. Cuando se reformó la boca fue clarísimo. Sí, sí. Pero como ellas, hay muchísimas y todas muy bonitas. Entonces, esto que vos decís, siempre falta algo, sí, siempre falta algo. Y el tema es que estamos en una sociedad donde tenemos la, a ver, la idea que a raíz de la ciencia o de lo que fuera, nosotros podemos compensar eso que falta, podemos lograrlo, un esfuerzo más y lo logramos. Y acá es donde está lo que yo digo, la falta de aceptación. Porque uno crece en la medida en que va aceptando que eso que falta, todo el tiempo nos faltan cosas. Yo digo a nivel físico y también a nivel humano, o nos falta un novio, o nos falta una casa, o nos falta un amigo. Siempre falta algo y el tema es que si aprendemos de esto, ahí crecemos. Si la idea es, vamos a tapar esto, bueno, ¿cómo se logra? Mediante cirugía, fíjense que la ciencia hoy en día hace que uno se pueda prácticamente diseñar. Pero, a ver, y este diseño, una cosa es retocarse, pero en realidad hay algunas patologías donde la gente va y se hace como si fuera un cómico y va eligiendo partes. A mí lo que me impresiona es la distorsión que hay entre lo que creen que se espera de ellas y lo que se espera de ellas. porque a nosotros, a los hombres, por ejemplo, es mentira que nos gustan las chicas todas iguales, se terminan haciendo la misma boca, la misma cara, los mismos pómulos. La cara de Zulema Yoma es igual a todas. Y es mentira que a nosotros nos gusta eso. Claro, es que no, a ver, tampoco ni siquiera tiene que ver con el hombre. Claro, es para ellas. Es para ellas. Es como un modelo que no es para gustar porque en realidad se conectan mal con el otro. No es importante el otro, es importante la imagen en sí mismo. Es como una patología del espejo, diría, donde yo quiero conformar a ese espejo que me va a decir que eso es hermoso. Entonces, en realidad, esto que vos dijiste para mí es clave porque son patologías muy narcisistas donde es uno con uno mismo, el otro no importa. Yo lo que, no, lo que te quería preguntar es, a ver, no sé si será en todo el mundo así, pero esta patología que vos mencionas viene acompañada de un patrón, digamos, cultural. Por ejemplo, acá en la Argentina hay mucho, a ver, vemos en la televisión justamente o en los medios que uno tiene que ser perfectito, ¿viste? Tiene que tener la cara bien estirada, tiene que tener determinado cuerpo. ¿Hay una especie de acompañamiento, digamos, de un patrón cultural que te indica tenés que ser de esta manera para usar? En Occidente sí. En Occidente yo creo que no es únicamente en este país. Acá nosotros sí tenemos una movida muy importante con lo estético, pero creo que en Europa, en Estados Unidos, en Europa no tanto. En Europa no tanto. No, en Europa no tanto. Es más, las mujeres a veces no se tiñen el pelo, están como, como más aceptando lo natural, pero en Estados Unidos sí. entonces hay una cuestión cultural, socioeconómica, obviamente esto se da en determinadas clases sociales y yo hago, insisto muchísimo en esto de la autoestima porque a veces uno cree que el que tiene mejor autoestima es el que se considera más lindo. No, el que tiene mejor autoestima es el que acepta que puede tener errores e igual está perfecto. Yo podría, el ejemplo de Bárbara Streisand, una mujer que además de tener una boca hermosísima, una voz hermosísima, divina. Una nariz espectacular también. Divina. La cantidad de veces que le dijeron a Bárbara Streisand o pirate en la nariz, está bien, ahora sabés que está loco porque ya todo el mundo la asumió así y todos la queremos así, pero cuando tendría 20 años le habrá costado un montón decir no me operó la nariz. Totalmente. Pero además digamos hay mujeres que tal vez no tienen una belleza del patrón de la belleza que todos conocemos y sin embargo como esta, bueno, pero terminan siendo unas mujeres bellísimas tal vez y tiene que ver con cómo se lleva ese grado de aceptación que vos decís y esta mujer y bueno, pero no es tan linda pero qué linda que... Pero por supuesto es que ahora esto sí es más una pauta cultural en esta época como tipo la Barbie bueno, tenés que tener determinadas medidas tenés que... Yo por ejemplo así yo soy también un desafío con mi estatura ¿viste? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Mirar desde abajo el mundo es diferente No, es diferente por supuesto No todos tienen esa posibilidad Todos quieren ser Barbie yo no Claro Toma ahí Es como en la sociedad los poetas muertos que se subía arriba para mirar ¿No? Nosotros miramos de abajo Obviamente pero lo que decís de empezar porque a veces las mamás no nos damos cuenta y jugás como un poco a la muñeca con tu nena de que siempre y viste los chicos chiquitos que no, no me quiero poner no, ponete no me quiero poner se me ocurre botitas y no, pero ponete y uno es como que va formando esa cosa porque te queda lindo porque esto no combina con esto Claro una cosa que juega es ir marcando el gusto y ser coqueto y ser coqueto y otra cosa es si yo lo elogio todo el tiempo y le digo sos la mejor en realidad ahí estoy afectando su autoestima lo mejor es que uno sepa que puede equivocarse y ser querido igual no ser perfecto y que la belleza no pasa por una sola cosa como decías por lo estético por la gracia por la inteligencia por ese swing que uno tiene Puedo hacer una cortita cortita en el caso de Raquel Mancini que ella digamos ha operado hace muchos años como decíamos no miren digamos los riesgos prefieren antes verse bien antes de fijarse en los riesgos que puede llegar a asumir operándose una y otra vez no 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 se mide nada no, no se mide nada en realidad la idea es bueno no es un riesgo no lo viven como un riesgo y el único riesgo y cosa dolorosa dolorosa o fíjate lo mismo pasa con la gente que quiere adelgazar y toma pastillas para adelgazar siente que eso es todo que o ser gordo o ser feo o para lo que ellos serían feos eso es un horror no los deja vivir es la sensación que están todo el tiempo mirando eso porque en la fantasía es lo que le falta para ser feliz es una patología ¿no? es una patología sí, sí, sí y en general obsesiva de mucha exigencia es una patología hay otros que se llaman dismorfia que no es el caso que es aquel que se siente muy feo entonces aunque no sea feo es una patología la dismorfia pero en general estos se esconden no es que se opera es otra cosa bueno, gracias gracias vamos a seguir atentos al caso la verdad que es sumamente preocupante pero bueno hay que usar estos casos dramáticos para también hacer un poco de docencia y estar atentos a que no sigan ocurriendo estas cosas ¿no? vamos a una pausita vamos a la pausa enseguida venimos quedate hasta las 10 got enough I'm falling in love vamos a una pausa